Esta mañana una reunión que fue definida como tensa y difícil, así la calificaron las directivas de Chile Vamos al encuentro que tuvieron en el Palacio de la Moneda con el presidente Gabriel Boric y con su comité político, asegurando que no hubo compromisos. ¿Y por qué podía ser tensa? Bueno, habían varias razones. Una de ellas son las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, sobre el ministro del interior de la dictadura, Sergio Nofre Jarpa, y también fundador de Renovación Nacional. Esto llevó a que obviamente fuera parte del debate, recordémoslo. Además estuvo el tema de la reforma previsional, los excesos de Chile Vamos en la agenda de seguridad y los proyectos de materia de probidad. Todo esto, aseguran, fue parte del diálogo. Gonzalo Holguín ya está en contacto con nosotros y tiene más detalles. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Katy y Néstor, muy buenas tardes. Efectivamente, escucharán los mismos adjetivos, epítetos de oposición, también de parte del gobierno. Tensa, difícil, franca, directa, incómoda. De parte de lo que fue esta reunión de más de dos horas al interior de la sala de consejo del Palacio de la Moneda. Primer encuentro, ojo. Primero de varios, al parecer. Un encuentro entre las directivas de Chile Vamos y también casi todo el comité político del presidente de la República, Gabriel Boric. Por supuesto, también el mandatario. La cita comenzó con palabras del presidente de la República a eso de las 8 de la mañana con 25 a 30 minutos. Puntual comenzó, como se había señalado durante la jornada de ayer. También decir que en este intercambio la primera persona de oposición que habló fue el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que evidentemente tuvo palabras para lo señalado por el mandatario en contra de quien fuese ministro del interior del dictador Augusto Pinochet, Sergio Onofre Jarpa, pero que también coincide, por supuesto, con que es fundador de Renovación Nacional, que es inaceptable ese tipo de dichos cuando se tratan de construir puentes. Entonces, entendemos que el propio presidente de la República, Gabriel Boric, no fue quien contestó esta imputación, sino que fueron las ministras voceras de gobierno, Camila Vallejo, y del interior, Camila, o sea, Carolina Toá, perdón, quienes finalmente contestaron estos dichos asegurando que no se volverán a repetir, que hay un acuerdo político en bajar el tono, en un encuentro que no discutió temas particulares, pero como dijo el diputado Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, fue una situación en donde llegaron ambas fuerzas atragantadas, por decir cosas, en lo que habían sido semanas de crispación, de dimes y diretes entre oposición y gobierno. Partimos escuchando al presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. El partido Jarpa estuvo presente en La Moneda, en una reunión dura, a veces extensa. Nosotros le hemos señalado claramente al presidente que acá tenemos un problema de conducción, que lo primero es que presente las querellas criminales en los casos de corrupción, las denuncias, que presente todos y cada uno de los antecedentes, avanzar en lo que dice relación con la agenda de prioridad. Sí, y eso último es relevante, porque por un lado, si bien fuentes consultadas señalan que el tema de la prioridad administrativa y la agenda de proyectos en el Congreso Nacional es uno de los pocos temas de amplio consenso y que debieran ser, entre comillas, sencillos. Lo cierto es que señalan desde la oposición que el gobierno venía más interesado a discutir pacto fiscal y también reforma de pensiones que los temas de agenda de seguridad y también de agenda de prioridad. En todo caso, decir que si hay algo concreto que se puede haber sacado de este encuentro es lo que señala el diputado jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, que hay que decir que de alguna forma reemplaza al presidente del gremialismo, Javier Macaya, senador que se encuentra fuera del país, al señalar que el gobierno ha comprometido retirar, o más bien no presentar, las indicaciones sustitutivas en la votación en particular en la Comisión de Trabajo de la Reforma de Pensiones, que supuestamente debían ingresar la próxima semana. Escuchamos al diputado de oposición. Nosotros le pedimos al gobierno que no lo hiciera justamente en el espíritu que el mismo gobierno nos invita a tener, que es conversar, llegar a acuerdos en materia de pensiones. Es contradictorio estar conversando sobre un sistema consensuado de pensiones y al mismo tiempo estar presentando indicaciones no consensuadas. Por lo tanto, yo estoy seguro que el gobierno va a acoger esa solicitud que hicimos. Sí, efectivamente, eso está ratificado. Habrá sucesivas reuniones. Ojo que el ministro de la CECPRES, Álvaro Lizalde, quedó encomendado de la labor de ser de alguna manera maestro de ceremonias, articulador de las próximas reuniones, considerando que es la relación directa entre el Parlamento y la moneda, y que habrán nuevos encuentros para discutir la bajada de la presentación de indicaciones tanto en la reforma previsional como en la contraparte legislativa de lo que es el llamado Pacto Fiscal para el Desarrollo. Vamos a escuchar a la presidenta de Evópolis, Gloria Hood, quien se refiere también al tono que utilizó el presidente de la República, a la franqueza con la que hablaron, considerando también, por ejemplo, que una crítica que hubo desde el gobierno hacia la oposición, en la voz de la ministra del Interior, Carolina Toa, es que Chelevamos había excedido de alguna forma el tono y la manera en que había que negociar en relación a las indicaciones presentadas en los diversos proyectos de seguridad. Escuchamos a la presidenta de Evópolis. Yo creo que muy abiertamente fue muy franco él y fuimos francos nosotros para poder avanzar en una discusión. Es bueno que cada parte sepa cuál es la postura. No quedó programada otra reunión, pero sí hay temas que quedaron como puntos de trabajo en adelante, pero no quedó programado nada concreto. Cuando decimos que no hay temas específicos discutidos, de alguna manera esto se refleja en lo que señala minutos después la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al señalar que no hay mecanismos que estén de alguna manera designados como los finales para resolver uno de los objetivos centrales, que es aumentar las pensiones actuales y futuras de los jubilados de nuestro país en el marco de la reforma de pensiones. La ministra vocera también señala que era necesaria esta conversación y por supuesto indica que el objetivo principal no tiene nada que ver con el hecho de que el Ejecutivo efectivamente ya ha mostrado disposición a ser, por ejemplo, en el 6% de cotización adicional con cargo al empleador. Fue una reunión necesaria, plantear todos los puntos de manera muy directa cuáles son nuestras diferencias, poniendo en el centro que a pesar de esas diferencias somos capaces de hacer prevalecer el diálogo. Cómo nosotros garantizamos el aumento de las pensiones de los actuales jubilados. Los mecanismos son discutibles, el Gobierno incluso ha cedido respecto al 6%. Bien, así las cosas ya se concretó, Néstor Cati, este primer encuentro que fue de aproximación, que fue para hablar de temas generales, que no se llevó a las bajadas de los grandes proyectos, pero que, lo decíamos, el ministro Álvaro Elizalde queda con la tarea de hacer que esto sea sucesivo. No hay plazos tampoco. Ojo con el tema de la reforma de pensiones que se vuelve de alguna forma a retrasar la manera en que debiese reiniciar la votación en particular en la Cámara Baja. Gonzalo, ¿qué tal el ambiente ahí en tu percepción, en tu pulso? Porque están las declaraciones, uno podría decir que, claro, decir que fue una reunión tensa, en fin, etcétera, que lo de Jarpa no se repita nunca más, en fin. Pero, ¿tú dirías que mejora en algo el ambiente a pesar de lo que esperábamos, de las declaraciones de ayer después del cambio de gabinete? Por lo menos ahora da la impresión que sí. Uno piensa que fue una reunión como de desahogo, para que los auditores hagan una idea. Parlamentarios que iban saliendo de esta reunión iban con un rostro tenso, iban reconociendo que efectivamente se dijeron cosas, que se recriminaron de lado y lado una serie de elementos de la política nacional en relación a estos cuatro puntos de tabla que ya estaban designados. Pero, por ejemplo, el diputado Guillermo Ramírez decía también en una extensa declaración que a su juicio, si bien hubo tensión, si bien hubo recriminación, siempre fue en un marco de respeto y entendiendo que, primero, antes de poder conversar todo lo que viene de aquí en adelante, se tenía que resolver esta parte, la de bajar un tono en la crispación, bajar un tono en las declaraciones. Y la verdad, Katy, si es que esta sensación que tenemos en estos momentos acá en el Palacio de la Moneda se replica en lo sucesivo, va a depender completamente de las fuerzas políticas de respetar este acuerdo, esta suerte de tregua política que se han dado respecto a estas temáticas, por lo menos. Y ojo que le preguntamos derechamente a parlamentarios de oposición, no está despejada la posibilidad de que el día de mañana, si es que el gobierno hace X, Y, Z, cosa como, por ejemplo, un nuevo indulto, o alguna política o declaración desafortunada, no vuelva, lamentablemente, a condicionarse las reformas estructurales a otros temas. Se han vivido tantas crisis en los últimos 12 meses, probablemente en los últimos 4 años, en el 2019 a la fecha, una tras otra, que yo creo que es muy importante lo que ocurrió hoy, más allá de las posiciones políticas que cualquiera pueda tener, que se dé esta catarsia de poder juntarse en un salón, todos sabemos que se iba a filtrar, evidentemente, lo que iba a pasar ahí, pero que tengan la posibilidad de mirarse a la cara y decirse cosas. Si esto va a ayudar a mejorar el diálogo, probablemente va a tener, pasará, y esto para que lo entiendan los auditores, por el cuánto estén dispuestos, tanto el oficialismo como la oposición, a entregar respecto a las reformas. Es decir, llegar a puntos en consenso y de acuerdo. Porque si esto va a ser como algunos programas de televisión en el último tiempo, en que los de allá y los de acá y se tiran hasta las mesas y las sillas, vamos a quedar en punto muerto igual y las pensiones van a seguir en esa condición, la seguridad va a seguir matando gente en las calles o arriba de los buses, como ha ocurrido últimamente. Entonces, claro, ahora viene la segunda etapa, ya se dijeron todo, vendrá la segunda etapa donde se están dispuestos a ceder sobre sus puntos, y esto es para todos. Sí, completamente. Igual sí diría que por lo menos el Ejecutivo yo podría enumerar una serie de temas que ya se digo, el tema de la agredibilidad, la libertad de elección, el 6% que ya no va derechamente a un pilar solidario, la indicación que va a ingresar el lunes y ya no ingresará, era un 4 y 2, 4 para un pilar contributivo, 2 para la capitalización individual. Nosotros venimos diciendo hace varios días que probablemente lleguemos al 3 y 3 de la reforma de Sebastián Piñera, pero nosotros les insistimos a las presidencias, a los parlamentarios de oposición, y uno no ve todavía, Néstor Cati, por dónde la oposición va a ceder, porque están muy duros en su diagnóstico de que no por vía de la recaudación, sino que a través del crecimiento, mejora la situación económica de los países, y por el lado de la reforma de pensiones, que la capitalización individual, la inexpropiabilidad de los fondos, son principios rectores que van a mover su acción, y uno no ve por ahora que vayan a ceder porcentajes de ese 6%. O sea, obviamente las pensiones van a ser buenas en la medida de que el país crezca, ¿no? Porque aumenta con ello el nivel de ingreso de las personas, y el punto más importante, las lagunas. O sea, personas que puedan tener trabajos dependientes donde las cotizaciones estén al día, y que no se realicen o no se produzcan las lagunas, que finalmente es uno de los grandes problemas que ha tenido justamente el sistema. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no hay fecha de la próxima reunión? No hay nada. Ahora Álvaro Lizalde tiene la pelota, por decirlo así. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. Hasta pronto.